De vuelta en E.N. Meridiano. Mira, hace un buen tiempo en la política dominicana, curiosamente, digamos, tiempos no tan actuales, postmodernos como hoy, el doctor Balaguer y el profesor Juan Bosch cambiaban a veces de estilo, de forma de peinarse. El profesor Juan Bosch de manera muy especial lo hacía. Y presentaba un estilo diferente, con todo y la sobriedad que implicaban para ellos. Bueno, pues este año fue estrenado en el Partido de la Liberación Dominicana con la visita de un importante dirigente político de la República Dominicana. Y lejos de un simple saludo y una visita cordial, familiar, se hizo público y fue a gestión del propio licenciado Medina, presidente del Partido de la Liberación Dominicana. Y es la visita de don Hipólito Mejía a su amigo de mucho tiempo, él, a Danilo Medina. Y esa visita ha generado muchas reacciones en la vida política y social. Y hay un aspecto que no ha sido tan tratado. Dos, al margen de las discusiones, y es el interés que hubo que Juan Bosch estuviera en el centro de la fotografía. Me parece que eso fue muy bien cuidado. Y el hecho que una visita de inicio de año que dure de dos expresidentes de la República, 50 minutos, no es una simple visita de inicio del año. 50 minutos es en extremo mucho tiempo para una simple visita de cortesía, de afectos en la República Dominicana y en cualquier parte del mundo. Generalmente, los presidentes a lo sumo 15 a 25 minutos le dedican. De manera que las conjeturas que se han generado en la República Dominicana tienen razones como para explicarse más que ya se había hecho un comentario del expresidente de la República. En una de las entrevistas había una historia del encuentro de San Cristóbal con el presidente Abinader. En materia legal, lo que se está produciendo con la jurisdicción de la gente que está siendo acusada, si vamos al aspecto legal se entiende, pero evidentemente que hay caminos enrevesados que llegan a los términos judiciales. De manera que, y con la política que tienen los abogados de la defensa de tratar de posponer el tiempo que le destina el Ministerio Público. En definitiva, te estoy dejando como introducción el abordaje de este tema. Mira, yo lo comenté ayer, lo vuelvo a repetir, mi consideración sobre este tema. La reunión entre Luis Abinader y Danilo Medina en el marco de la funeraria por el fallecimiento de la madre de Temisto Cresmontaz no fue algo casual. No es cierto que un ex presidente de la república y un presidente de la república, que además son enemigos políticos, se reúnen en un sitio de casualidad. Porque hay una inteligencia que define quién puede estar ahí y con quién se quiere encontrar el presidente de la república. No es cierto eso. Incluso el ex presidente de la república tiene también su inteligencia. Lo que quiere decir que eso fue un encuentro de buena voluntad, un encuentro de acercamiento. ¿Por qué es eso? Miren, cuando Luis Abinader en el 2020 gana, ¿qué pasó? El PRM sacó un 51, 52, 53%. El PLD sacó un 35%. La fuerza del pueblo sacó un 6%, un 5%. En consecuencia, en esa coyuntura política, el enemigo político del PRM es el PLD. ¿A quién hay que destruir? Al PLD. Además de que el PRM sabe que ganó con un 51, 52, 53%. No porque ese es su posicionamiento, sino por una coyuntura muy especial. Que en cualquier momento se le podía revertir. Y más, si tomamos en cuenta que entra al poder en una situación económica por una situación de salud que es muy susceptible a que su ola positiva, su ciclo positivo, cambie y todo se le derrumbe. Entonces tiene que tener como estrategia política, en esa coyuntura, con esos números de ese momento, de ese proceso electoral, ¿qué? Destruir al PLD. Dentro del PLD. ¿Cómo lo hizo? Bueno, a través de los procesos judiciales. Y ustedes saben, Coral, Antipulpo, Medusa, y todos los procesos que aparecieron para hacerle daño a la marca PLD, que realmente lo consiguieron. De manera muy particular, cada uno de esos procesos tocaba de cerca a Danilo Medina. ¿Qué pasa? Que en ese proceso de atacar y de dañar la marca PLD, ellos nunca pensaron que eso iba a provocar el crecimiento inusitado y vertiginoso de Leónel Fernández. Las encuestas dicen que ahora el partido de oposición y el candidato a vencer de oposición es Leónel Fernández. Pero que además, por naturaleza, porque son oposición y porque son agua del mismo costal, el aliado natural, en todo caso, del PLD o de la Fuerza del Pueblo OES, son ellos mismos. El PRM no puede permitir que haya una alianza en el PLD porque le pueden quitar el poder. Y en consecuencia, ha cambiado. Y ahora se está acercando al PLD. Ese acercamiento de Hipólito Mejía es una manifestación del interés que tiene el PRM de evitar una alianza entre la Fuerza del Pueblo y el PLD. Y incluso lo están tratando de conquistar para que la alianza sea con el PRM. Como tú dijiste, ya Hipólito Mejía manifestó hace una semana, hace mani y pico, diez días, que le agrada una alianza entre el PLD y el PRM. Hay que recordar que los dos archienemigos del PRM son Danilo Medina e Hipólito Mejía. Danilo Medina gastó en las elecciones, en el proceso electoral 19 y 2020, más dinero para evitar que Leónel Fernández fuera el candidato del PLD que lo que gastó Leónel Fernández en el 2012 para hacer que Danilo Medina fuera el candidato, fuera el presidente de la República. pero aparte de eso, dada la situación incómoda en que está viviendo el PLD de manera muy particular, Danilo Medina, porque si usted busca todos los procesos legales que están abiertos, tocan de manera directa o indirecta a Danilo Medina. ¿Por qué? Porque hablamos de sus hermanos, hablamos de su seguridad, hablamos de sus cercanos colaboradores y así está hablando de Donald Trump, de Donald Guerrero. ¿Quién es Donald Guerrero? Yo no cruzaba a Donald Guerrero antes de que ahora Danilo Medina lo hiciera ministro de Hacienda. O sea, estamos hablando de los amigos, hermanos y más cercanos colaboradores de Danilo Medina. En consecuencia, aquí se está, se estaría negociando, es lo que se percibe. Yo te apoyo con la reelección, ¿cómo? Bueno, primero reventando a Abel Martínez porque esa reunión evidentemente que consagra y consolida a Leondel Fernández como el líder de la oposición y debilita la candidatura de Abel Martínez. Fíjate como Valentín renunció y se fue y formó de un movimiento aparte que de seguro va a apoyar al PRM. Entonces, uno interpreta, bueno, se está debilitando al PND para quitarle la posibilidad a Abel Martínez y por otro lado vamos a hacer alianzas para cerrarle el paso a Leondel Fernández. ¿A cambio de qué? Yo te voy a permitir que gane, que gane el PRM, que Luisa Binader se pueda reelegir, vamos a debilitar a la fuerza del pueblo, vamos a mantenerlo bollando y a cambio de eso también ver si en el futuro surge alguna coyuntura que permita que a él se le quite de la constitución el no más. Eso es lo que aparentemente está pasando. Como tenemos que irnos a la pausa, por lo menos en detalle que en materia del marketing político se supone que la figura principal en este momento del PLD es Abel Martínez que es su candidato y nadie más que un experimentado político que él mismo hacer la foto con un asistente y enviarla con una nota de prensa lo que evidentemente capitula y afecta al candidato que por demás ni siquiera vive en Santo Domingo sino en Santiago y es evidente que es un liderazgo emergente el de Abel Martínez y que el presidente de su organización el dirigente no debe colocarle una situación de principalía de que la primera foto con la importancia que sobreviste aparezca de dos presidentes de la república marginando la realidad del posicionamiento que le corresponde al candidato al que hay que empujar y se supone hacer todos los cañones para que llegue a posiciones cimeras en las que le corresponda a un citado interesante en este proceso porque en todo caso que la foto se lo hubiese tirado a Abel Martínez con el presidente Omeya pero yo reitero mi advertencia a Abel Martínez no pierda su tiempo no pierda tiempo y dinero que hay un plan para cerrarle el paso porque ahí lo que se está es salvando los intereses y el pellejo de otra persona usted sabe bien quien es vamos a la pausa abel Martínez Gracias.